Buenos días, compañeros y maestro, profe. Nosotros nos tocó lo que es un área bajo entre curvas y una y entre curvas. ¿Puedes decir? Bueno, primero nos va a explicar lo que es este área debajo de una curva que va a pasar con mi compañero Armando. Buenos días, señor. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Pero el ingenio está. ¿Lista? No, se le fue. Nota que regrese. O presenta. Sigue hablando. ¿Ya voy a empezar? Sí, ya. Bueno, buenos días a todos. Yo me tocó explicar sobre algo bajo una curva que es el primer paso para desarrollar que es el concepto en general de formando el trazo de una función aproximadamente dibujando y dibujando y faltó chavar porque bueno, Ángel, ¿por qué no intentas avanzar tú? Porque parece que Diego tiene muy mal Armando tiene muy mal internet Bueno, voy a explicar un poco Sobre el área debajo de una curva Porque casi no Casi no fue mi tema, pero Voy a explicar un poquito Dice que casi la La fórmula, la formulación debajo de una curva Es el primer paso Para desarrollar El concepto de integral Y el área debajo de una curva Formado por el trazo De una función De una función fx Y el eje x Que se puede obtener aproximadamente Aproximadamente Dibújalos los rectángulos de la anchura Y la altura f Igual el valor de la función En el centro del Intervalo Pues lo que entendí es que Si hablamos de Casi de nuestro tema Pues casi la función De De la fx Y la La x De la eje x Se puede Este Pues se puede hacer Este Por así se puede hacer Este Como una tabla Una tabla de De gráficas Que Primero se tiene que Sacar La La fórmula La tabla de datos Para sacar La curva Que nosotros queremos Esta fue La parte que entendí Y aquí Le vamos a poner Otro Aquí está Como se ve Como se ve el recuadro Aquí dice Si hacemos Un pequeño De la anchura De rectángulo Rectángulo Entonces El número N Que es el Grande Y El mejor Aproximadamente El valor del área Aquí tenemos Un Ejemplo Sobre de Cómo se ve La parte Corviada De 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 esta gráfica Que se hizo Que Aquí está El f1 El f2 Y f3 Creo que son Funciones El tal fx Y Aquí aparece La x Aquí Aquí hay una Fórmula X a la m Entre n Es igual A Delta x Aquí hay una Fórmula Que se dice El área Ángel Para los que Tienen dudas Xm Es la distancia Que existe Desde el origen A ver Voy a hacer Una anotación Para los que Tengan alguna duda La distancia Xm Es la distancia Que existe Desde acá Hasta acá Esa es la distancia Que existe En xm Desde acá Hasta acá Bueno Si yo divido Xm La distancia De acá Para acá Digamos que fueran Cinco Entre n Que sea el número De rectángulos Y por eso dice Que sea el número Más grande Son rectángulos Que voy a dividirlo Entre más rectángulos Haya mi aproximación Va a ser mejor Si se acuerdan Al principio del curso Les pedí que hicieran Algo así Que hiciéramos una gráfica Y lo dividiéramos En rectángulos Y sacáramos el área De cada rectángulo Y al final sumarlo Es exactamente El principio Que se está haciendo Y ¿Qué dice acá? Incremento de x Esto es el ancho Si yo tuviera aquí No sé Cinco Yo tengo ahí Cinco Y lo divido entre n Que fueran Diez rectángulos ¿Cuánto valdría Cada ancho De cada rectángulo? El ancho De cada rectángulo Valdría Cero punto cinco Entonces El incremento De x Es igual A cero punto cinco Hablando En mi integral La diferencial De x La diferencial De x Sería Cero punto cinco Puede seguir Este ángel Disculpa Sí No se preocupe Este Sí Este Lo que había dicho Linge De ese ejercicio Pues sí Ya si Se tiene que Hacer La La Como se ve aquí La gráfica Que se ve Cómo se genera La Cómo se hace La La Línea Para hacer la curva Aquí Ahora sí Este fue Mi tema Pues este Es Mi tema De entre El área De entre curvas Bueno Continua De un intervalo Que sería A y B De en F Y G Por encima Del eje De los X Y con Con F Por encima Del G En A y B Es posible Encontrar El área Entre las curvas Haciendo Un El uso Concepto De integral Aquí Se refiere A que Que el A y el B Tiene que El A y B Se tiene que Este Presenciar Del F Y G O Los ejes Del La eje De X Y con el F También se puede Se puede Hacer Encima De la G En el A y B Pues este Va haciendo Entre las Entre las curvas Que se ha generado Un concepto De Digamos Si Una Una gráfica Que se puede Convertir En un Concepto Integral Aquí Hay una Pequita Función Aquí Hay una Fórmula Que quiere Es decir Que En conclusión Si la F Y G Son dos Funciones Continuas En A Y B Con F X Este signo No sé Ya no me acuerdo Cómo Dice Este G Mayor Igual Mayor Igual Que Este G G X También Otro signo Que hay Dos signos Que Bueno Lo leo yo Dice La función De X Es mayor O igual Que la Función G X Siempre Y cuando Estén Comprendidos Dentro De los Del conjunto De números A y B Bueno Lo vamos a hacer Más sencillo Tenemos Dos funciones Tenemos La curva Llamada FX Y tenemos La curva Llamada G X La resta Entre La La curva FX Y la Curva G X Nos va a dar Como resultado El área Entre esas Dos curvas Para hacerlo Más sencillo Si yo tengo Una curva Por ejemplo Una parábola Y arriba De la parábola Tengo No sé Una curva Este O Que puedo Una hipérbola La resta Entre la hipérbola Y la parábola Va a ser Esta función Y desde Donde Donde Lo vamos a ver Lo vamos a ver Con respecto Al eje X Desde A Hasta B Sí Ángel Sí Sí Este Sí Aquí Aquí tenemos Aquí tenemos Una fórmula Del área De Igual A Una Integral De De A y B Que Aparece La Parte Arriba Y abajo De Integral Que es Fx Menos Gx De la Derivada De x Pues la otra Diapositiva Lo voy a presentar Un video De De un video De un ejercicio Resuelto Del Del área De abajo De una curva Una de las aplicaciones Más Importantes De la Interna Definida Es El cálculo ¿Se escucha? Si se escucha Si Si se escucha Si Una de las aplicaciones Más importantes De la Integral Definida Es El cálculo De áreas Vamos a Encontrar En la De la Región Que queda Encerrada Por Esta Función Y Estas Líneas Verticales X Igual A 1 Y X Igual A 4 Y Esta Línea Igual A 0 Que es Una Línea Horizontal Que viene Siendo Más Exactamente El X De las X Entonces Vamos a Llegar El área De la Región Encerrada Por Estas Cuatro Líneas Para Empezar Vamos A A Volver Nuestra La Función Nuestra Curva Que se Trata De una Función Cuadrática Por Tanto Su gráfica Cera Una Parábola Vamos A Tabularla Vamos A Legar X Como 1 2 3 Y 1 Eso Nos Da 4 Para 2 Eso Nos Da 13 Para 3 Nos Da 26 Y Para 4 Nos Da 43 Ya Lo He Realizado Previamente Entonces Vamos A Realizar Estos Puntos En un Planito Carte Carte Veamos Pasamos Un eje Y Y Y Por acá Podemos Pasar El eje X Es el origen Vamos Utilizar Una Escala De 10 A 10 Veamos Aquí Puede ser 10 20 30 40 50 Para Que Nos Alcanza 23 Y En el En el horizontal Los 4 Van Hasta 4 Entonces Aquí Podemos Utilizar Una Escala Diferente Que Nos Lleve Hasta 4 Veamos Los Juntos 1 4 Sería Aproximadamente Por Aquí 2 13 Sería Aproximadamente Por Aquí 3 26 3 2 3 3 4 3 4 3 Aproximadamente Por Acá Esos Sigue 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 Allá Y Sigue Por Acá Y Vamos A pasar Estas Otras Líneas Veamos La gráfica De X Igual A 1 Para 1 Una Vértica Vértica Que Pasa Por 1 Es decir Sería La recta Más La Línea Vertical La Recta Vertical Que Pasa Por 4 Ahí Están Las 2 Rectas Entonces Veamos Esta De Aquí Es X Igual A 1 Recta Vertical Que Pasa Por 1 Y Esta De Aquí La Recta Y Igual A 0 Es Pero La Recta Que Queda Encerrada Por Estas 4 Líneas Y Las Y Y La Tarea De Esa Recta Es La Que Vamos A Encontrar La Integral Definida Esa Curva Que Tenemos En Color Rojo Esta Oción Queda Más 3 X Menos 1 Entonces Vamos A Encontrar El área Que Veamos El área Se va A Contrar Como El área Integral Desde 1 Hasta 4 Esta Función Aquí Estamos Aplicando El concepto De Área Bajo La Curva Ahí Está La Enteada El área Que Acabamos De Tráficar Vamos A Resolverla Empezamos Por Encontrar La Integral De Tráficos La Suma De La Resca La Integral De Tráficos Sería 2 X A 3 3 Más La Integral De 3 Y Sería 3 Que Queda Quieto Y Sería X Y Esto Lo Vamos A Irvaluar Entre 1 Y 4 Que Son Nuestros Límites De Integración Vean Primero Entra El Límite Superior Entra El 4 Aquí En la De Vamos A Resolver Si Aquí Entra El 4 4 3 Nos Da 64 Por 2 Son 128 Tercios Más Aquí 16 16 Por 3 48 Aquí Si entra 4 Pues Queda 4 Entonces Nosotros Dejemos Y vamos A restar El Reemplazo Del 1 En La Expresión De La Antiderivada Si Entra El 1 Aquí Veamos 1 A 3 Nos Da 1 Por 12 2 Queda 2 Tercios Más Aquí Si El 1 Entra En Este sitio Donde Está X 1 Al 1 Por 3 Nos Da 3 Es Es Si Nos Quedan 3 Medios Menos Aquí Si Entra El 1 Nos Queda 1 Nos Olvida Toda Esta Operación La Podemos Hacer Manualmente O En Una Calculadora El Por Tratarse De Un Área Este Resultado Que Colocamos 1 Al Cuadrado Es decir Unidades Cuadradas En Decima Eso Nos Daría 61.5 Unidades Cuadradas Que Es Entonces El Área De La Región Que Nos Pedimos Aquí Aquí Se Presentó Lo Que Es Un Ejercicio Del Área Resuelto Que Plásticamente Primero Eso Primero Sacó Lo Que Es Este La Para Sacar La Gráfica De Una Curva De Una De Una De Un Ejercicio De Una Función Y Después De Esa Función Lo Tuvo Tuvo Que Sacar Este El Resultado Sacó Para Sacar El Área De Un Integral Y Pues Este Sería El Ejercicio Que Los Que Presenté Resuelto De Un Área Abajo De Una Curva En el Otro Video Les voy A Presentar Lo Que Es Este Ejercicio Resuelto De El Área Entre Curvas Bueno Bueno Vamos a hacer Ejercicio 17 De La Práctica 6 Pero En Particular El Ítem E Es Un Poquito Más Feo Que Los Demás Nos 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 Tres Curvas Una De Ellas Es 16 Sobre X Cuadrado La Otra Es 2x Es Una Recta Y La Otra Es 16 Y Piden Que Calculemos El Área De La Región Limitada Por Estas Tres Curvas Entonces Como Pasó En Otros Ejercicios Tenemos Que Hacer La Gráfica Para Poder Entender Cuáles Son Los Límites De Integración Cuál Es La Función Que Funciona Como Techo La Que Funciona Como Piso Y Todos Es Detalles Entonces Lo Más Complicado Si no Me Equivoco Acá Es Entender Cómo Es Esta Función Porque Esa Es Una Recta Fácil De Graficar Que Pasa Por El Orden Y Es Una Recta Horizontal Que Pasa Por 16 Pero Esto No Es Tan Obvio Su Gráfica Pensemos Que Tiene Un Asíntota Horizontal Tiene Un Asíntota Horizontal En X Igual Perdón Un Asíntota Vertical Tiene Un Asíntota Vertical En X Igual Cero Porque Cuando X Vale Cero Se Anula El Denominador Y Vemos Que Este Límite Tiende A Más Infinito Y Después Cuando X Toma Valores Muy Grandes Imaginemos Por ejemplo Si X Vale 1000 Que Ocurre Que 1000 Al Cuadrado Es Un Millón Entonces 16 Vida Un Millón Da Un Número Muy Pequeño Tanto Si X Toma Valores Positivos Muy Grandes Como Si X Toma Menos Infinito Entonces Es una Función Que Tiene Asíntota Vertical En X Igual Cero Y Tiene Asíntota Horizontal En Y Igual Cero Y Bueno Con Eso Y uno Podría Tomar Algunos Puntos También Armando Tabla Uno Tiene Que Terminar De Darse Cuenta Que Esa Función Hace Así Acá Tiene Asíntota Y Es Siempre Positivo Porque X cuadrado Es Siempre Positivo Y Es Una Cosa Así Si Si Con Este Análisis Uno No Se Termina De Convencer De Lo Que Estoy Diciendo Y De Que Esta La Gráfica Bueno Se Podría Hacer Una Tabla De Valores Y Agreglar De Esa Manera Algunos Puntos Y Tener Una Idea De La Gráfica Pero Lo Mejor Lo Más Abstracto Y Matemático Y General Es Darse Cuenta De Esto Y Y Acá Bueno Después Tenemos La Función Y Igual 16 Que Va a Hacer Una Cosa Así Pasa Por El 16 Y Después Y Igual 2x Que Es Una Recta Pasa Por El Origen Con Pendiente 2 Así Entonces Vamos A etiquetar Lo Es Y Igual 16 Esta es la Función Y Igual 2x Y Esta curva Es La Y Igual 16 Sobre x cuadrado Y este ejercicio Se nos pide Que Calculemos El Área De La Región Encerrada Por Las Tres Curvas Entonces El Área De Esa Región Bueno Primero La Región Sería Esta Que Está Acá Esta Región Que Se Ve Ahí Ahora Esa Región Esa Región Esa 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 Región Yo puedo Decir Que es El Techo Si Los valores De I Se han Limitado 16 Pero ¿Cuál Es el Piso? Y bueno Depende En este Tramo Que está Acá Este Es el Piso Pero Cuando Llegamos A este Punto Interseguen Un Un Poquito Complicada Lo Que Nosotros Tendríamos Que Hacer En Una Parte Es Esta Que Le estoy Pintando El Color Celeste Y Que Tenemos La Otra La Otra Parte Que Es Este De Color Naranja Y Entonces Podríamos Tratar De Calcular El Área De Ahora Necesitamos Para Poder Definir Bien Los Límites De Integración Conocer Estos Puntos De Intersección Que Estoy Marcando Acá Entonces Vamos a darle el nombre Para que sea más fácil Si este punto Lo llamo A El punto A Se obtiene Como la intersección De qué curva Bueno De la curva 16x Cuadrado Perdón 16 sobre x Cuadrado Con la Recta Y Igual 2x Entonces Puedo igualar Estas dos Y de acá Despejar Cuanto Vale x Vamos a hacer Eso Pasamos El 2 Debiando Pasamos x Cuadrado Para el otro Lado Y queda 8 Porque 16 2 es 8 Igual a x Cubo Entonces x tiene que ser 2 Entonces en este puntito Yo sé que x vale 2 El punto A Digamos Tiene coordenadas 2 en x Y algo en y Que todavía no logramos Ahora El punto este Que llamemos El punto B Es el punto de intersección De la curva 16 sobre x Cuadrado Con la recta Y D igual a 16 Entonces el punto B Va a salir de hacer 16 sobre x Cuadrado Igualado a 16 Bueno Acá sacamos que Lo podemos pasar Dividiendo Y queda x Cuadrado Igual a 1 Y si x Cuadrado es igual a 1 Es porque x Es igual a más o menos 1 Recordemos que siempre hay Está la solución positiva Y la negativa Cuando tenemos un cuadrado En general Entonces Claro Esta es una de las intersecciones Y esta es la otra Pero esta No me importa A lo fin de este problema No me importa Entonces Nos vamos a quedar Con el valor de x Positivo Que Sería x igual a 1 Y corresponde a este valor Que está acá Bueno Nos falta el punto este Digámosle c A ese punto Esto de darle nombres Tiene que ver con Ser muy claros De cuál es el punto A que refiero Porque si no digo El punto Hay muchos puntos Que me importan Entonces Mejor Darles un nombre Bueno El punto c Es la intersección Entre 2x Y 16 De acá sale Directo Súper fácil Que x es 8 Entonces Acá X vale 8 Este gráfico Que estoy haciendo Por supuesto Ahora se ve muy claro Que no está Bien hecho No está hecho A escala Lo grafiqué Así nomás Es un esquema Para tener una idea De cuál es la función Que está por encima Por debajo Los rangos De valores de x Es solamente un esquema Entonces Ahora ya sabemos Que el área de la región El área De la región Celeste Vamos a poner así Área 1 Vamos a decirle Es igual A la integral Entre 1 y 2 Porque los límites De integración En x serían esos Entre 1 y 2 De la función Que hace de techo Que es 16 Restada con la función Que hace de piso Que es 16 Sobre x cuadrado Diferencial x Y después La otra región Va a ser el área 2 Y es la integral Entre 2 y 8 De la función Que hace de techo Que es 16 Menos la función Que hace de piso Que en este caso Es 2x Bueno A esta altura Uno de estas Integrales Las sabe hacer muy bien Porque Se supone que estamos Haciendo un ejercicio de 17 Después de haber hecho Los anteriores Entonces Vamos a ahorrarnos Todas las cuentitas Ahora Yo voy a decir Que esto da 8 Porque toda la cuenta Ya hecha Por ahí ya no está En un papel Que todo esto Da 36 Y que entonces La suma de las dos áreas Da Bueno 44 Así que 44 Es el área Encerrada por estas Tres curvas Bueno Eso es todo Ojalá se haya entendido Y nos vemos En el próximo video Pues aquí se presentó Otro video Que es un ejercicio Resuelto De entre la curva Que clasic Clasic Este Exactamente Se 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 explica un poco Al ejercicio Lo que se Casi se representa Pero Casi Se Genera En En esta cantidad Pero La Presencia De cada Este Cada Este Ejercicio Pues si Hay Este Cierta manera De sacar Integral Entre curvas Como aquí Se ve El ejemplo Que Primero No Ahí ya no se saca La Para sacar La La Tabla Para sacar Los valores De la F Fx De la De la X Ya nos saca Prácticamente Lo Lo que es Es Ya sacarlo Ya directamente Y sacar El El área Que se Presenta Pues Este Sería Casi La Mayoría De mi De mi De la Exposición Ahorita Lo voy a dar Mi conclusión De De lo que Lo que He Expuesto De esas De este tema Que Nos tocó Yo y Armando Bueno En mi Conclusión En la Conclusión Del área De Una Curva Pues Aquí Me Me Presenta Lo que Es Este Lo que Es Este Su Su Conclusión De Armandito Pero No Pudo Ya No Se Pudo Conectar Por su Internet Que Falló Más O Menos Le Entendí Que Cada Que Aquí Se Ve Que Una Curva Pues Primero Se Tiene Que Tomar Un Elemento Para Hacer La Curva De Una De La Diferencial Que Se Distingue A Una De Una Área Geométrica Que Se Basa De Desarrollo De Un Tema Como Así De 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 Los Ejercicios Que Le He Presentado Lo Que Es Este En La En Movimiento Y La Cómo Se Dice La Función De Entre La Cómo Se Saca Y Cómo Se Aprende A Sacar La Curva De Una Gráfica Y Para Para Saber Que 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 Procesos Y De Que Determina La Función Pues Mi Conclusión La Que Me Tocó Es De Entre Curvas Pues Cuando Se Obtiene Casi Dos Curvas Como Lo Necesitamos En El Video Pues Simplemente Hallamos El Integral Que Se Dice Aquí En El Diapositiva Que Prácticamente Se Resta La Función Se Representa A Una Curva Superior Que Se Representa Igual A Una Curva Interior Que Casi Como Lo Vimos En El Video Que Tiene Una Curva Superior Y Otra Curva Interior Pues Ahí Igual Este Como Le había Dicho Que No Que Rápido Se Sacó El Integral La Integral Y Sin Manera De Usar De La Tabla Ni El Ni El Video No Se Puso Como Una Gráfica Solo Así Lo Desarrolló Pero Si A Me Me Este Me Con Me Si Me Me Si De Mi Opinión Que Si Me Complace Con Esos Ejemplos Que Le he Presentado Y Pues Decir Este Pues Este Fue Las Conclusiones De Mi Del Tema Pues Este Sería Terminar Mi Exposición Pues Este Como Yo Soy Ángel Este Mi Compañero Armandito Pues No No Se Puedo Conectar Pero También Ayudó A Generar Mis Exposiciones Y Este Es Todo Por Hoy Gracias Por Su Atención Y Muchas Gracias